de la ciudad. Democracia. Seis con seis minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión democracia, queremos saludar a la asambleísta, vicepresidenta de la comisión de fiscalización de la asamblea nacional, María Belén Cordero, lo invitamos a un diálogo para hablar lo ocurrido ayer, se resolvió juicio político solo a cuatro de los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana, en una acción absolutamente clara que demuestra la posición de esta mayoría nefasta de la legislatura, el correísmo, Partido Social Cristiano, salvando a la sobrina de un asambleísta, descaradamente, Sofía Almeida, sobrina de Luis Almeida, con la ayuda de Pachacuti y vergonzosamente una parte del partido izquierda democrática, ochenta y cuatro votos, es la decisión. ¿Cómo se va a ir a este juicio? Y rápidamente, el impresentable Virgilio Saquisera, presidente de la asamblea nacional, convocó en minutos para este viernes tarde, como para que el país pase inadvertido, hasta, hasta el domingo que juega la selección del Ecuador en el mundial de fútbol, es, es realmente un error. Bienvenida, asambleísta Cordero, vicepresidenta de la comisión de fiscalización, ¿Cómo ve este juicio político al que se ha llegado? Buen día. Buen día, un saludo a todos los radioescuchas, gracias por la invitación. Bueno, así como usted precisamente lo menciona en en su introducción, así mismo ocurrió en esa comisión de fiscalización, se sustanciaron los dos juicios políticos, al mismo tiempo hubo una unificación de procesos, y lo que tenía que haber hecho la asamblea nacional, que es que discrepaba en que existía o no existía un informe de parte de la comisión, y eso es lo que establece la ley, violaron la ley, es conocer el proceso, conocer el expediente, y resolver sobre dos temas. Si hay los méritos suficientes para llevar a juicio a los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o si cabe el archivo de este proceso. Sin embargo, bueno, pues a mí no me sorprende, es lo que ya venimos advirtiéndose más de seis meses, ¿No? Es justicia política a dedo, creen que es un restaurante, ellos escogen de un menú quién se va y quién no, y bueno, pues esa es la decisión que tomaron ayer. Recordemos que un poquito de historia, el Consejo de Participación Ciudadana, este Frankenstein, que creó Rafael Correa, con un quinto poder, porque él cuando corrió las elecciones en dos mil siete, no presentó candidatos asambleístas, y dio el mantelazo, cómplice con el señor Acosta, que estaba en ese momento en el Tribunal Supremo Electoral, decidió llamar a esta constituyente, y finalmente crear un Frankenstein de cinco funciones, o de cinco poderes de parte del Estado, y entre esos está el Consejo de Participación Ciudadana, para la elección de autoridades, cuando tradicionalmente en todos los países democráticos, es el Congreso, o es la la Asamblea quien posesiona y elige autoridades de una perna que entregan distintas funciones del Estado, ¿no? Por eso la consulta popular, ¿no? Pero claro, como ahora les es incómodo al correísmo y al Partido Social Cristiano, salvando a la sobrina de Almeida, esta mayoría, o presunta mayoría que opera en el Consejo de Participación Ciudadana, y ya están aparentemente los excluidos de esta mayoría, les incomoda, y esto es lo que busca, justicia política a la carta, ¿no? ¿Quiénes votaron? Dígalo usted que estuvo allí en su curul, ¿Quiénes votaron? ¿Quiénes son de los ochenta y cuatro votos? Porque en unos casos como Pachacuti, izquierda democrática, estuvieron divididos. Bueno, ahí, bueno, estuvo todo el Partido Social Cristiano, todo el correísmo, estuvieron algunos radicales de Pachacuti, como Mario Ruiz, Mireia Pagniño, Fernando Cabascango, se me escapan algún par, y estuvo también una de las vertientes de la izquierda democrática, porque ahora se ha puesto de moda dividirse en las bancadas y tener dos o tres bancadas al interior de una bancada, y ahí estuvo Marlon Cadena votando con el correísmo, Yesenia Huamaní votando con el correísmo, y se me escapan un par de nombres más de la izquierda democrática. Ellos son los que votaron. ¿Alejandro Jaramillo? No, Alejandro Jaramillo no votó a favor de eso. No votó, pero Yesenia Huamaní y Marlon Cadena, que era jefe del bloque, qué vergüenza. Yesenia Huamaní fue instituida por el correísmo, y hoy está votando con el correísmo, integrando comisiones para politizar el caso Bernal, etcétera. Es lamentable, yo tengo mucho respeto por su trabajo, me parecía, o me parece, pues, una mujer muy valiosa, pero, pero bueno, pues, así se mueven las frutas, como dicen. Y ahora, ¿qué viene? Rápidamente, Virgilio Saquisera convocó para este viernes tarde. ¿Por qué tan rápido? ¿Cuál es el apuro? La ley establece que una vez tomada la decisión, el presidente de la Asamblea Nacional tiene hasta cinco días para ponerlo en el orden del día, pero lo hizo inmediatamente cuando se dio, podía haberlo hecho para el lunes, pero bueno, decidió convocarnos presencialmente a la asamblea viernes y sábado, porque viernes escucharán las intervenciones de los interpelados, los cuatro interpelados, y los dos interpelantes, de hecho, archivaron el juicio planteado por Vanegas, que era contra los siete, y luego de eso se tomará una decisión, yo calculo que será el final de la noche del viernes, o probablemente el sábado en horas de la mañana. Es decir, en víspera justo, primero fin de semana, segundo en vísperas de un evento deportivo mundial que va a concitar el el interés, la asamblea dedicada a esto, y luego de darse la censura y destitución, si tienen ochenta y cuatro votos para plantear esto, ¿Cómo no van a tener setenta votos para censurar y destituir a los cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Sí, seguramente así ocurra, seguramente sí tengan los setenta votos, es parte de lo que ya se vino advirtiendo hace más de seis meses, que eso es lo que ellos buscaban, como ellos siempre han buscado, poner un contralor cien sobre cien, que hoy está en la casa, perseguido por la justicia, y huido del país, ahora lo que buscan es eso, ¿No? Como ya están activos, entiendo, los concursos, para el concurso para el contralor, no les interesa, pues que, como no tienen consejeros afín, en esa mayoría, que ellos sean los que posicionen a una nueva autoridad en la Contraloría General del Estado, entonces, bueno, vamos a ver si les van los tiempos también, eso es otro tema crucial que hay que tener en consideración, porque estos concursos no se hacen de la noche a la mañana, de hecho, llevan varios meses en proceso, y una vez que se dé la consulta popular, si es que es aprobada la pregunta sobre cambiar las competencias de designación de autoridades del consejo a la Asamblea Nacional, automáticamente quedan cifrados los concursos, ¿No? El problema es que como se atropellan normas, procedimientos, ¿Qué les importa los tiempos? Llegan desaforados seguramente acortando los tiempos, violando los plazos para tomarse la Contraloría, están desesperados las glosas que tienen muchos de ellos, después de verle el trabajo de la fiscalía, es decir, ¿Qué puede garantizar en este poco tiempo? ¿Pueden desarmar aún más el Estado ecuatoriano, Asambleísta Cordero? Sí, efectivamente, eso es lo que lo que podría ocurrir, es un escenario sumamente probable, y en función de ello, lo que debe hacer la ciudadanía es mantenerse vigilante de lo que está ocurriendo en estos momentos con sus asambleístas, que son sus representantes en el pleno y por quienes los ciudadanos votaron y eligieron, ¿No? ¿Qué van a hacer el día de hoy en la Asamblea? El día de hoy en la Comisión de Fiscalización tenemos dos dos temas puntuales, de hecho en estos momentos estoy viajando a la a la Asamblea, el uno es una reunión de trabajo justamente para revisar el cronograma planteado por la Comisión de Fiscalización sobre los distintos temas planteados por los asambleístas, ver cómo avanza ese cronograma, y y apoyar para que se concreta el tema en lo que rezan estos estos siguientes seis meses en la comisión antes de que cambien la la integración de las comisiones, y luego de ello a las diez y media recibiremos a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo para presentarnos un informe sobre temas de parlamento abierto y en procesos de fiscalización, que es importante para nosotros cumplir con estos estándares para transparentar la información que manejamos hacia la ciudadanía. ¿Y qué pasa con los otros procesos de que tienen en carpeta la Comisión de Fiscalización? Justamente, esos procesos aproximadamente fueron sesenta y dos que fueron puestos en 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 el cronograma, esos queremos revisar cómo avanzan, cómo caminan, lastimosamente no hemos sido todos los nueve miembros los que hemos trabajado en estos procesos, sino unos pocos asambleístas, la idea es justamente revisar cómo avanzan estos temas, e impulsar para que todos los nueve asambleístas puedan trabajar en estos procesos de informes de fiscalización y tener un trabajo mancomunado, y si se quiere o si se puede, de alguna manera, unánime en la comisión para para entregar un buen trabajo de parte de la comisión en el mes de mayo que que debemos rendir cuenta, ¿No? ¿Tienen otros juicios políticos en carpeta en la comisión de fiscalización? Sí, efectivamente, el día lunes fue notificada la ex ministra de salud, Jimena Garzón, por un juicio planteado por el asambleísta Ricardo Banegas y la asambleísta Natalie Viteri, ella ya fue notificada, tiene un plazo de quince días para evacuar su su defensa, llamemos así, luego tendremos el periodo de de pruebas de cargo y de descargo, y elaboración del informe, probablemente estaremos entregando ese informe la primera semana de enero, mediando de por medio, obviamente, una vacancia por las navidades, ¿No? También tenemos cuatro juicios políticos planteados contra el ex ministro del interior, Patricio Carvillo, no uno, no dos, no tres, sino cuatro, y uno de esos cuatro juicios políticos también incluye al secretario de seguridad Diego Ordoñez, y a la secretaría de derechos humanos, Paola Flores. Y tenemos un juicio que lo acaba de plantear también el asambleísta Ricardo Banegas, que es contra el ministro de Agricultura, tenemos algunos juicios ya para culminar el periodo en el de mayo, ¿No? Es decir, hay bastante tarea. Mientras tanto, y los casos que han llevado a la fiscalía por estos escándalos de corrupción, ¿Cómo fue la presencia de Carlos Pareja ya no ser en la semana anterior? Entiendo que ese proceso, la señora fiscal general del estado, por lo que ha visto en la prensa, ha cierto ya una o dos indagaciones previas, este proceso deberá avanzar en la fiscalía general del estado, que es donde debió sustanciarse desde un inicio, ¿No? Porque nosotros como comisión de fiscalización hemos perdido ya la competencia de poder fiscalizar esas autoridades porque ya no podemos plantearle juicio político alguno, ¿No? Ese proceso entiendo que camina en la fiscalía, la señora fiscal nos ha solicitado la documentación que Carlos Pareja ya no se le dejó en la comisión, y nosotros hemos entregado esa información a la fiscalía porque tenemos toda la predisposición de colaborar, ¿No? De producirse en el juicio político la censura y destitución de los cuatro vocales del consejo de participación ciudadana asambleísta Ana Belén Cordero. Eh, ¿Qué va a pasar con 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 la con el consejo de participación ciudadana? Vuelven, se mantienen los tres, ¿Y cómo van a integrar los cuatro más? Bueno, subirán los alternos, ¿No? De los cuatro que serán, que son destituidos, subirán sus alternos, y luego de ello, trabajarán en los concursos y en los temas que están pendientes conjuntamente con los otros tres tres consejeros que no serán destituidos, ¿No? Eh, eso lo harán hasta hasta el mes de mayo, me parece que se posicionan los nuevos consejeros. Y esperando que que dice el pueblo en la consulta popular que se presume será junto con las elecciones de el cinco de febrero de dos mil veintitrés. Efectivamente, ahí va de la mano lo que se produce la ciudadanía en función de, bueno, todas las preguntas que se planteen y entre ellas las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana de nombramiento de autoridades que sean pasadas a la Asamblea Nacional, y muchos dirán, bueno, pero es un poco más de lo mismo, recordemos que en todos los países del mundo son los congresos, los parlamentos y las asambleas los que posesionan eh autoridades, la diferencia con un consejo de participación más llamado ciudadano, porque no es ciudadano, sino que es político, detrás de esos ciudadanos, entre comillas, están políticos y partidos políticos, es que en la Asamblea Nacional están transparentemente representadas las fuerzas políticas con mayor intención de voto o con mayores votaciones, ¿no? En el Congreso de estos momentos hay cinco bancadas representadas, y cuando se eliza una nueva autoridad se sabrá con claridad qué fuerzas políticas han puesto en el cargo a determinada autoridad, y eso es lo importante de esta reforma, además de trabajar por una institucionalidad seria y honesta en derecho comparado. Por cierto, en ese escenario que usted dice de pasar el pronunciamiento popular para que vuelva a la Asamblea la designación de autoridades de control, se tomarán los resguardos de tal manera que por lo menos se elija con una mayoría calificada con los dos tercios de los votos con noventa y dos asambleístas. Desconozco yo ese particular, ese es un tema que seguramente consta en los anexos de las preguntas, habría que revisarlo a detenimiento, ese tema yo asumo que sí, en un sentido común, es lógica para que eso así ocurra, para que tenga mayor legitimidad la persona que sería designada, y creo que otro tema muy importante es transparentar ese proceso, ¿no? Cuando, por decirle algo, cuando se elige una autoridad en estos momentos en el Consejo de Participación Ciudadana, se piensa que es la ciudadanía la que elige sus autoridades y le engañan a la ciudadanía, lastimosamente. Por eso creo que lo que ocurrirá en el mes de febrero en la consulta popular será decidor en función de esas atribuciones que tiene el Consejo actualmente y que tiene otras más y que no las hemos evidenciado, como es la lucha contra la corrupción, establecer procesos de mayor fortalecimiento a la sociedad civil, etcétera, que no hemos podido evidenciar más que los los estándaros por las designaciones de autoridades, ¿no? ¿Y qué pasa con los proyectos de ley que están pendientes tantos y en los diferentes campos en la Asamblea Nacional? Bueno, hay muchos proyectos de ley pendientes, sobre todo lo que yo creo que más deuda tiene la Asamblea Nacional con con la ciudadanía es en temas de seguridad y en temas de empleo, son dos temas cruciales para el país y que les preocupa a los ecuatorianos. Recordemos que la Asamblea le dio la espalda a los ecuatorianos en temas de empleo con rechazando la ley de inversiones, ahí estaba presidiendo en estos momentos Virgilio Saquicela, y bueno, en estos momentos han habido mesas intermedias de diálogo donde han llegado a acuerdos con las cinco bancadas sobre los textos de una nueva ley de inversiones que trabaje sobre temas relacionados a la reducción de la brecha digital, que probablemente se ya tomará la decisión del presidente de la República pueda ser presentado en los próximos días, también hay unas mesas intermedias de diálogo sobre temas de seguridad, que también deberán trabajar en reformas que requiere de parte de la Asamblea Nacional, esa es la idea, ¿No? Un trabajo mancomunado entre la Asamblea y las distintas funciones del estado para trabajar por y para los ecuatorianos en los temas que les preocupan, que es el empleo y la seguridad, sobre todo, ¿No? ¿Y cuándo ponen en discusión esos algunos proyectos de ley que tiene vinculación tanto con la policía, con fuerzas armadas, temas de seguridad que están pendientes y no han podido avanzar? Bueno, eso ya depende del presidente Virgilio Sachisela, ¿No? Él es quien pone en la agenda los temas, hemos visto cómo es muy ágil para algunos temas y para otros temas los demora o los aplaza, como por ejemplo, la destitución o el juicio político del Consejo de la Judicatura donde su primo es el presidente de la Corte Nacional y y demoró ese proceso, suspendió la sesión, no no permitió que se planteen una reconsideración, esperaron conseguir los votos, no los tuvieron, no le quedó más que convocar y no tener los votos para destituir al Consejo de la Judicatura y meter la mano en la justicia en general, ¿No? Entonces, que quien pone la agenda es quien debe responder sobre cuándo se tratarán estos temas y también las comisiones, ¿No? Porque son las comisiones las que llevan al pleno estos informes para primero y para segundo debate donde finalmente se aprueban los efectos legislativos, ¿No? Bueno, pero a propósito de lo que usted señala, asambleísta Ana Belén Cordero, los primos deben estar satisfechos con el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana para que se pueda viabilizar el nombramiento de la última terna para el Consejo de la Judicatura y con ello evidenciarse aún más estos procesos que encabeza en la Asamblea Nacional Virgilio Saquicela. Bueno, ¿Sobre qué hará el Consejo de Participación Ciudadana con la terna? Eso seguramente tendrá que responder el consejo de lo que sí conozco, al menos de lo que yo he visto en redes sociales, no estoy más más empapada del tema y medios de comunicación, es que esta terna no ha cumplido con el requisito básico que es que la Corte Nacional y la Corte Nacional, su máximo órgano, es del pleno de la Corte, entregue una terna al Consejo de Participación Ciudadana. Muchos de los jueces y he visto en redes sociales se han pronunciado diciendo que ellos no fueron ni siquiera consultados sobre esta terna que ha planteado Iván Saquicela y bueno, eso ya tomará una decisión finalmente el Consejo de Participación Ciudadana. Lo mismo ocurre a veces con fiscalización, le cuento. Por ejemplo, dicen fiscalización, llamó a comparecer a Carlos Pareja y a usted, ni no fiscalización, pues Fernando Villavicencio, ¿No? Y ahí, mire, nosotros obviamente apoyamos en pro de la transparencia, etcétera, ¿No? Así que el gobierno nacional. Bueno, pero de lo que usted señala, será cuestión de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, pero si esto cambia, seguramente también cambiará la dirección para ir hacia estos nombramientos y a lo mejor eliminar esas tachas que hay para los observados de esa terna para el Consejo de la Judicatura. Probablemente, probablemente, eso es algo que seguramente pase, pero eso ya está en competencia y en manos del Consejo de Participación Ciudadana tomar una decisión en función de ello antes de su destitución o si, bueno, si ya es después, tendrán que hacerlo los alternos que les toque subir en el cargo, finalmente. ¿No teme usted como una medida extrema asambleísta Ana Belén Cordero, que esa herramienta constitucional, como es la muerte cruzada, en algún momento puede operarse? Cierto, es con los traumas, con la incertidumbre que hay, pero con esta asamblea que sigue haciendo lo que le viene en gana, de manera vergonzosa, puedas llevar a una situación mucho peor si se toman los organismos de control. Bueno, mire, es bastante complejo la decisión finalmente la tiene el presidente de la república, porque es una herramienta constitucional que está ahí en la constitución finalmente, y que puede ser utilizada en cualquier momento, no creo que sea lo idóneo en lo absoluto, utilizar la muerte cruzada, porque es pensar en ese momento, es un tema de inmediatismo, luego que viene, luego que viene seis meses de gobernar vía decreto, y luego de ello un llamamiento a elecciones para que ocupe el cargo una persona durante seis meses, durante un año, recordemos que el siguiente periodo es del dos mil veinticinco, yo no creo que eso favorece la institucionalidad y la institucionalidad jurídica de un país, lo que se tienen que encontrar es siempre diálogos y consensos, y tratar de buscar acuerdos mínimos de estabilidad democrática e institucionalidad en general en el país, al menos esa es mi visión personal, ¿no? Claro, cierto es, eso sería el camino legítimo, legal, lastimosamente con esos actos, por esos hechos, que cumple y que comete la Asamblea Nacional, no trabajan por el país, trabajan para el juego de intereses, sumados al correísmo, partido social cristiano, y legisladores de Pachacuti y de izquierda democrática, esa es la preocupación desde afuera, por cierto, lo que usted dice, entrar en una suerte de incertidumbre, si va a ser complicado también para el país, asambleísta cordero. Efectivamente, por eso creo que siempre la herramienta principal es el diálogo, la herramienta principal es los consensos, los acuerdos, los puntos de encuentro, los acuerdos mínimos para una estabilidad política y democrática, jamás será un escenario extremo, como una muerte cruzada, o como pretender, por ejemplo, por el tema de la inseguridad en las cárceles, un irresponsable expresidente de la república, querer llamar a una destitución, se quedó llamándolo solito a la destitución porque finalmente nadie le apoyó eso en la Asamblea Nacional y nosotros, pero no, yo creo que este tema no es responsable de parte de ningún político que se sume en estos momentos, en las cruzadas que tenemos por la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, así lo ha dicho el presidente Lazo, y creo que todos los ecuatorianos y todos los políticos debemos ser responsables en empujar para el mismo lado, en en esta lucha contra el contra la inseguridad y contra el narcotráfico, y ya las diferencias políticas de eso se manejarán en en las urnas y en las campañas electorales en su momento, ¿No? Finalmente, asamblista Ana Belén Cordero, ¿Cómo está funcionando la comisión de fiscalización con la suspensión de treinta y un días a Fernando Villavicencio, su presidente? Está funcionando muy bien, estoy presidiendo yo en estos momentos, hoy día, como le comenté, tenemos dos dos temas importantes de trabajo, uno de ellos es el tema de recibir a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo para que nos presente sus observaciones en función de un parlamento abierto, parlamento abierto quiere decir, evidenciar toda la información que llega y que expuesta, informe, expuesta a consideración de la justicia en general, y procesos de fiscalización hacia la ciudadanía y transparentar esos procesos, para hacernos sus aportes y sus observaciones, y también tendremos esta reunión de trabajo, también avanzaremos con los juicios políticos que están pendientes en estos momentos del juicio político a la ex ministra de salud, Jimena Garzón, planteado por el asambleísta Banegas y la asambleísta Iteris, vamos a ver qué otros temas surgen en esta reunión de trabajo el día de hoy para ser planteados en la agenda de trabajo de la comisión de fiscalización. Bien, a la vicepresidenta, hoy encargada de la presidencia de la comisión de fiscalización asambleísta, Ana Belén Cordero, gracias por atender a la revista de opinión democracia, muy buen día. Listo, gracias, buenos días. Ocho con treinta minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de opinión democracia, vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto diálogo con el investigador y docente de la Universidad San Francisco de Quito, doctor Paul Cárdenas, a propósito de la situación de la pandemia y el COVID diecinueve y el aparecimiento de nuevos variantes en el planeta. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Farmacias Medicity tiene tu receta completa. Y si eres afiliado a Humana, confía MediSaludza, compra las medicinas para el cuidado y protección de tu familia en un solo lugar, cancelando solo el copago. Simplificamos los trámites y tenemos beneficios exclusivos para ti. Farmacias Medicity.